Hola chichis, bienvenidos a mi baño Bienvenidos a mi canal, mi nombre es María Mananau Para los que no me conocen aún Y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les voy a estar enseñando este maquillaje Obviamente si estás aquí es porque quieres aprender a hacer este maquillaje O si no estás aquí por eso es porque me quieres mucho Yo no Vamos a aprender a hacer este maquillaje Y antes de comenzar el video quiero recordarte que si te gusta el video le tienes que dar like Y si no te gustó también le tienes que dar like Comenta, comenta que tal te pareció el maquillaje Y hay algo que no puedes olvidar y que será ¡Suscribirte! Así es, mírate encima Suscríbete, 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 no olvides Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, no olvides Suscríbete, suscríbete, suscríbete Si este maquillaje te encantó pero quieres tener otra idea Te puedo dejar aquí arriba el video de maquillaje de unicornio sangriento que hice el año pasado Y ya, ya, ya Vamos a comenzar con el pite Chuchis y algo, ¿saben qué? Estoy haciendo este video así, no, no, no ¿Por qué me voy? Porque voy y tengo un compartido Para los que me siguen en Instagram Saben que yo hago pole dance Si no me siguen en Instagram, aquí te dejo los cuantos que me sigo Entonces, allá les dejo las fotitos que me tomen Para que vean qué tal el maquillaje con la actividad que voy a hacer después de este famoso video Así que sí Vamos a hacer la prueba Bueno, vamos a iniciar Solo vamos a buscar nuestro médico con nuestro hermoso maquillaje para iniciar No hay que buscar nada ni comprar nada Vamos a hacer un maquillaje excelente De Halloween con lo que ya tenemos en casa Para que el video no se vea tan largo Primero, las voy a mandar Chicas bellas y hermosas O, ¿quién sabe cuánto chico? Bellas y hermosas Que se entiende Ajá Las voy a mandar a pintarse media cara normal Siempre había querido hacer esta muy vieja Porque no había que hacer Y ahorita, cuando ya esté lista Vamos a seguir con la parte De Halloween Como tal O sea, dos de unita así Y tan o Eso es lo que me muestro en el mundo Pero es de una noche Una mentira Bueno, vamos a iniciar Tadá Listo Ya tengo el lado De la misera Que sabe De chica De la mura Los labios no No los he puesto Pero Lo quiero dejar al final Ahora ¿Qué vamos a hacer? Les necesito Que busquen algo muy importante Un crayón Negro Hay que estarle sacando punto y todo Vamos a dividirnos la cara A pintarnos el ojo Y a hacernos una sonrisa aquí También nos vamos a hacer una nariz Entonces ya Vamos a comenzar Porque estoy Ahora vamos a rellenar Mi recomendación Para la hora que están rellenando Coloquen el lápiz de ladito Para que no descaste la punta tan rápido Sino Lo demás Listo Aquí está Ahora vamos a hacer La narizita Es como una nariz De calavera Tienen que estarle Sacando punto Bastante Al Al crayón Y pues Se le van a gastar mucho Entonces Tienen que comprar otros Y es que usan mucho crayón Cuando se maquina normalmente Y que quede finita Para Hacer aquí Unas puntadas Voy a explotar De risa Traigan pronto Algún doctor Algo así Ustedes también Ustedes también pueden hacerlo A su manera Yo les tengo una idea Para que sea algo fácil Muy rápido Ahora Vamos a rellenar Listo Así que Mi naricita Ahora Viene Una sonrisa Malévola Saben como En mi video Anterior Si no lo has visto Ahorita lo he dejado Si no lo he visto Va a ser una sonrisa Muy parecida O sea Aquí hacia arriba Así Y aquí abajo Así Entonces Bueno Vamos a comenzar También Me sacamos un pico de tonta Y Nos vamos Lo que haré Me muero De risa Tú tienes gran humor Si ahora me permites Ya viene lo mejor ¿Qué me vas a hacer? Qué sorpresa ya verás Los dados me fascinan Y los juegos de apostas Ahora Vamos a Rellenar Bueno chichis Así que Me quedó la sonrisa Me faltan los labios Yo tengo Un labial negro Y entonces Voy a utilizar ese Si ustedes no tienen Un labial negro Creo que con el mismo creyón Se pueden pintar Los labial negro Que pena No entiendes Mi canción Ahora Quiero dividir la cara Para ver Qué hago con este lado Porque tenía la idea Que es como una calabaza Pero no sé No hay cual No sé Así que voy a hacer Como otra cosa Quiero hacer Un tipo más así Se supone que Será Vamos a ir de acá Tocotoco Más de acá Y después Nos vamos para acá Y de aquí Hacemos Oso Sácale la punta A tu crayonceto Y comenzamos Y ahora Se supone que estamos Rotas Entonces nos vamos a hacer Una en esta curvita Otra Por aquí De aquí a acá Otra Por aquí Otra en la raíz Otra en el final Aquí abajo Otra acá Y ya les muestro Pues así Tienes que ser finítico Finítico Vamos a ver Que tal me duele Tras la escalera Yo suelo asustar Mira Mira Se quedó bien Que así Que no sé Pues Halloween 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 Pues Iluminarnos la cara Y ponernos mucho Mucho brillo Ahora en todos Los iluminadores Así que tengan Súper Súper bonitos Nos vamos Ay Voy a buscar algo Tengo dos colores Tengo Mural Y blanco Es un colorito así Brillantesco Lo voy a echar acá Río Una vez Otra vez Todo aquí es al revés Bajo la luna La oscuridad Vamos a gritar Gritos Es del fin Así es Grita Es del fin Pero es lo mío Para ver Que la brochita Chiquita Va A ver Esa que es blanco Me faltó algo Voy a Hacerme Otras rayitas Para darle Otro toque Siento que le faltaba Esto es Halloween 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 Listo Ya terminé Le coloco Unas rayitas Y le hice Más o menos El efecto De calabaza Y bronceo Un poquito En algunas partes Para que se vea Pero Listo Así me gusta Ya lo siento Un poquito mejor Este ha sido El maquillaje Halloween De este año Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Chao chiquis Besos Abrazos Espero que les haya gustado Mi maquillaje Chuchis Habían olvidado De este lado Con los que son rojitos Porque se ven así Enlignan tonas Chao Me tengo que ir Oh yes Gracias